Música Muy bien, acá estoy en la página de iMore porque yo quiero trasladar los archivos que tengo en el celular a la computadora sin cable pero tengo que descargar la aplicación también en el celular, puede ser en la Play Store o en App Store si tenés Mac y tengo que escanear con el celular ese código QR que está en la página oficial acá del lado del celular pues bajé la aplicación desde la Play Store simplemente tengo que dar el botón de escanear y apuntar con el celular al código que tengo en la computadora para que se sincronicen en la página web de iMore tengo que iniciar sesión y en el celular también tengo que crear una cuenta en la parte de abajo donde dice más ok, ahí me permite a mí crear una cuenta para que se sincronice la computadora con el celular y en la parte de izquierda que se ve ahí en el celular podrás ver que puedo elegir videos para poder trasladar los videos del celular a mi computadora ok, y eso es lo que vamos a hacer, simplemente tenemos que darle a exportar ok, primero lo seleccionamos todo, le vamos a exportar y se van a descargar porque obviamente está utilizando la conexión de internet se va a descargar en descargas ok, y simplemente lo voy a aceptar y vamos a mostrarte que como estoy utilizando la mosilla pues en la parte de acá arriba se está descargando le tengo que esperar a que se descargue, eso es lo malo, tengo que utilizar una conexión de internet para transferir los archivos pero es una solución si se te dañó el cable como a mí que se me dañó ahorita el cable ok, simplemente le voy a extraer en una nueva carpeta y espero a que se extraigan pues los archivos ok y acá está como verás, me trasladó todos los videos que yo quería trasladar a la computadora y ahora si están buenos yo le quité el sonido para que no haya ruido y que se yo pero ahí está y acá hay otra mía esa soy yo y bueno, entonces ya sabes que con esta aplicación puedes trasladar los archivos del celular a la computadora utilizando una conexión a internet hasta luego amigos cualquier duda en la caja de los comentarios